Ocurrió en el colegio Anderson, en Guayaquil, Ecuador, quizás la segunda ciudad de más importancia y más productiva de la hermana nación suramericana, en El Salvador, donde fue asesinado a tiros el candidato presidencial y me parece que por lo menos cuarto o quinto en preferencia del electorado, o sea que según los sondeos no tenía las posibilidades de ser presidente, hablamos de Fernando Villavicencio, un señor que en esta campaña electoral se dio a conocer sobre todo por su discurso de combatir férreamente la corrupción y que había denunciado en días recientes amenazas de carteles, sobre todo de Sinaloa, adscritos al cartel de Sinaloa, sobre todo uno que acciona localmente allá que se llama Los Chones o Los Choneros, algo así. Los Choneros. Los Choneros, exactamente, Los Choneros. Y nada, esa es la situación, señores, que ha ocurrido en el Ecuador, que en los últimos dos años de presidencia, algo más de dos años de presidencia, Guillermo Lazo ha sufrido económicamente, pero sobre todo social y políticamente, una fractura muy importante. Y se lo suelto aquí, que no tiene que ver necesariamente con eso, pero he visto en las redes sociales a mucha gente de ultraderecha comentar que el hombre era de extrema izquierda, un hombre que se dio a conocer, además, siendo diputado, por tener un discurso férreamente anticorreísta, o sea, contra Rafael Correa, el único presidente que le dio estabilidad y vamos a decir la verdad, que hizo gente al Ecuador, en los, por lo menos en los últimos 40 años, no hubo un presidente que le diera más estabilidad y que económicamente hiciera resaltar al Ecuador como Rafael Correa. Pero Villavicencio era un opositor férreo de las políticas de Rafael Correa. Sí, tú sabes que él lo vincula mucho a Lazo, a Villavicencio. Entonces, no solamente eso, sino que las denuncias que él hacía de Correa es por el tema del petróleo, ¿no? De una supuesta, de una alianza que había entre el gobierno chino y Ecuador con relación a la administración del petróleo. Y este señor, recuerda que él tiene poco tiempo realmente ejerciendo per se como político. Él es comunicador, periodista. Sí, él era periodista y comunicador. Entonces, recientemente fue primero legislador, un periodo, y ahora estaba pidiendo a presidente. Entonces, él creó su transición desde la comunicación a la política, denunciando actos de corrupción, supuestamente, en la administración de Correa con relación al petróleo. Sí, pero yo te digo que desde periodista el hombre estaba dándole sistemáticamente a Correa. Sí, pero no solamente eso. Recuerda que él, siendo legislador, realizó un informe, porque Lazo ha sido muy atacado por el tema de corrupción también. Entonces, él hizo un informe favorable a Lazo. O sea, que no solamente atacaba a Correa, sino que se tenció en favor del actual presidente. Sí, en aquel juicio que le hizo el Congreso, donde determinaron que al hombre sí, lo iban a procesar, y él se mostró a favor de Lazo. Favorable de Lazo. Fue de los pocos diputados realmente que se mostró a favor de Lazo. Pero finalmente fue disuelta. Entonces, ahora viene el tema de las elecciones adelantadas. Él está aspirando. Como tú bien dices, está en un cuarto o quinto lugar. Pero llama la atención lo siguiente. Yo vi una publicación de Correa en las redes sociales, en Twitter, para ser específico, donde Correa reacciona a un comentario que hiciera Fernando diciendo que él, que cómo posible, que un corrupto prófugo esté haciendo campaña. Entonces, Correa le respondió diciéndole, cobarde, el que fuiste prófugo fuiste tú, no yo realmente. Y tú eres un cobarde porque intentaste pedir disculpas. Pero tranquilo, la fiesta se te va a acabar. Entonces, esa, la fiesta se te va a acabar que él le pusiera en Twitter, se tomó en su momento como una sentencia de que no iba a ganar nada con las presiones presidenciales. Pero ahora hay quienes visualizan eso como una posible amenaza, a raíz de lo que pasó ahora, del desenlace. Entonces, también tú sabes que hay un narcotraficante que lo había amenazado de muerte, alias Fito. Alias Fito, algo así. Fito, sí, un narcotraficante reconocido que lo había amenazado a él. Porque él le había amenazado, a su vez, Fernando, al narcotraficante, diciéndole que parte de su propuesta de Estado era la creación de una nueva cárcel, de máxima seguridad. Y le había dicho, para allá que vas tú y te vas a podrir ahí. O sea, ahí vino una advertencia al crimen organizado, a un narcotraficante reconocido, que eso es lo que va a llamar una reacción, una amenaza. Entonces, ya tú te pones en medio del peligro, más allá de lo necesario, aspirando a ser presidente en un país que viene de una inestabilidad muy fuerte con el Viacruz y que lleva a Lazo. Entonces, yo no puedo dejar de hacer el símil en Latinoamérica, de lo que pasó en Brasil, que es muy parecido con Dilma Rousseff, lo que está pasando con Lazo, que eso terminó con Lula preso y tal. ¿Con Lazo? Sí, recuerda que el presidente se le acusó y se le llevó un impeachment con el tema del law firm, diciendo que él está involucrado en casos de corrupción y un juicio político, que fue lo que le pasó a Dilma Rousseff en Brasil. Juicio político, impeachment la sacaron, crisis política en el país. Es el símil que haces. Es el símil que tú haces por el proceso. Por el proceso. Más que el ideológico y la diferencia de los casos. Sí, pero es como se llevan. Y que Lazo sí se lo merecía, ese juicio político. Yo no estoy diciendo que se lo merecía. No, no, para que lo arregle. Ya entendí, ya entendí el símil. Exactamente. El símil es el proceso, qué parecido, lo que estaba pasando. Y el desenlace, porque tenemos que ver más allá. Una cosa es, por ejemplo, tú tienes un presidente que está en cuestionamiento, que se merece o no una situación, pero que tenga un proceso que ya va a terminar el cuatrenio. ¿Tú crees que es más práctico para el país a nivel de estabilidad política realizar un juicio político, destituirlo y sumergir al país en una crisis política con un vacío de poder que lleva a desenlaces violentos como esto? ¿O tú puedes hacer un proceso a posteriori si ya está muy cerca la conclusión de su mandato? No, déjate de eso. Juicio político y destituido. No, eso tú lo dices. Juicio político y destituido. Bien, esa es tu posición. Se llaman a elecciones. Bien, mira lo que... ¿Por qué no vamos a tener un delincuente ahí? Ah, porque le quedan dos años nada más. Presunto delincuente. Vamos a que termine dos años el delincuentazo ese. Presunto delincuente. Presunto. No ha demostrado nada. Bueno, pero... Tiene que demostrarse. No, bueno, pero para eso es el juicio político. Pero, mi hermano, que el juicio político lo que implica es si lo destituyen o no, el impeachment. Bien, bien. Que fue lo que pasó, por ejemplo, con Dilma. Y lo pongo en Brasil como ejemplo. Al final, ¿qué ganó el pueblo de Brasil con la discusión de Dilma y con el apresamiento de Lula? Un estancamiento económico, un retroceso político en el país que le salió caro a la gente de Brasil. Que hoy por hoy, hoy por hoy, independientemente de que quitaran o no a Dilma, eso lo que le trajo a ese pueblo fue fatalidad. Mira ahora cómo hay muertos ya en Ecuador y un impeachment y una destitución a lazo podría ser más dañino que beneficioso independientemente de que sea culpable o no. Supongamos, en el hipotético caso, que al final de cuentas salga culpable, el vacío de poder, la crisis política y económica que generaría eso en el país y el retroceso, se pagaría con simplemente que destituyan a lazo y lo sometan. Yo pienso que no. Es preferible a la corrupción, entonces. No, yo no he dicho eso. Ajá. Eso parece. No, yo estoy diciendo. Eso es lo que parece. No, yo estoy diciendo, y repito desde un principio, que los procesos deben realizarse como le conviene al país. ¿Qué le conviene al país? ¿Hacerle un impeachment ahora o más adelante, al final, llevarlo a juicio? Yo entiendo que si supuestamente hizo lo que hizo, y hay evidencias, para tú hacer un impeachment ahora y un vacío de poder, era más práctico lo que está sucediendo ahora, llamar a las elecciones por adelantado, realizar las elecciones y luego someterlo, investigarlo. Ahora, no hacerlo como se quería al principio, que cuando este muchacho hizo, Fernando, el informe favorable, independientemente de que fuera tendencioso en favor de él, era lo más práctico para el pueblo. Imagínate que quitaran a lazo ahí, quedara un vacío de poder y luego se llamara elecciones. Eso podría llevar a una catástrofe, una política económica en el país. Ahora, si eso no caminó, y se llaman a elecciones adelantadas, se realizan, ya hay un nuevo relevo de liderazgo, un presidente nuevo, que no sea lazo. Entonces ahí sometan a lazo. No sé si tú me entiendes lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que tú vas a tener en el poder, por un año y medio, dos años, que es lo que le quedaba, a una persona que posiblemente sea culpable de lo que se le esté acusando, y está en el poder, en el poder. Pero que no iba a ser más de lo que ya había hecho. Que no iba a ser más. Puede hacer lo que sea. Sabiendo la amenaza que le viene encima, va a ser todo lo que podía hacer. Y fíjate una cosa, o sea, y mira lo que hizo. ¿Qué hizo? Disolvió la asamblea. Juicio político. Ah. Oye, ¿qué tan inocente se cree él? Entonces, ah, juicio político. Ah, pues yo me voy a la constitución. En la constitución me... Que por cierto, Correa fue el que puso esa vaina. Que me parece algo que yo no sabía que... Delingüentazo, Correa. No, pero eso está en la... Le da la potestad al presidente de la república de disolver la asamblea. Sencillamente alegando de que inestabilidad, de que me están sabotando, boteando los proyectos. O sea, una vaina que queda a la discreción del presidente. Sí, es de propósito. Esa vaina... La discreción de una persona disolver algo que fue electo por todo el pueblo. Una barbaridad de Correa y él aplicó el libro Correa. El máximo poder representativo. Exacto, el máximo poder representativo. Aplicó el libro Correa. Me sorprende que haya sido Correa quien aplicara eso. De las sombras del señor Correa. Lazo tomó esa... Ah, no, ah, sí, ¿me quieren hacer juicio político? Pues, ok. Disuelta la asamblea. Una sánchezada. Vamos a llamar a elecciones. Y yo no me presento. El tipo tiene miedo, pana. No, no, no. Es que no se presenta porque sabe... No, eso no es miedo. Eso es lo correcto. Eso es lo que le da... Óyeme, eso es lo que garantiza que lo que él está haciendo, está buscando que el pueblo elija. Porque si él la disuelve y se presenta, eso para mí es sospechoso. Porque se quiere quedar con el poder. Ahora, si él la disuelve... Si es inocente... Si yo soy inocente... Pero mi hermano, mira lo que pasó en Brasil. Te lo puso de ejemplo. ¿Qué fue lo que pasó en Brasil? En Brasil destituyeron a Dilma. Los malos la destituyeron porque tenían el poder del Congreso. Y el que destituyó ahora está preso. Y esos tipos hasta trancaron a Lula. Entonces, lo que estoy diciendo a ti es que... Quien se quedó de presidente peor que Dilma porque fue Michel Temer. Coño, es peor. Entonces, tú me estás asumiendo como que Lazo es malo y que los otros son los buenos y ya. Yo te digo a ti, pon los 50-50. Eso no se trata. Y si son los malos los otros. ¿Qué dice Lazo? Ok. Ustedes son malos y me quieren hacer un lío a mí para quitarme del poder. Eso es lo que dice Lazo. ¿Qué dice nosotros? No, tú eres el malo como presidente y eres corrupto y tenemos que quitar de ahí. Dice él, ok. Yo digo que ustedes son malos y dicen que yo soy malo. Vamos a disuelve esta vaina. Vamos a unas elecciones y que el pueblo elija y yo no me presento. Esa posición de él, esa por lo menos, es responsable y conveniente. Bueno, puede ser conveniente, pero es responsable. Bien, él no se presenta, él no se presenta, pero tiene que asegurar su seguridad y tiene que apostar para que su oposición no llegue al poder. Y su oposición es la línea, es la corriente de Correa, que es esta muchacha que está puntera, la Luisa González. Esta puntera es la que va a ganar las elecciones. Espérate. Si no, la tiroteo. Yo iba a preguntarte algo y yo sé que tú vas para allá. Por eso tenía esta pregunta. ¿Esto no se te parece un poco al caso Luis Donaldo Colosio? Cuando lo matan en México en 1994, siendo el favorito del PRI, pero no le convenía a los intereses del PRI porque era como que se presentaba muy independiente. En el sentido de que el PRI se rearticuló con lo que Carlos Salinas de Gortari y compañía querían. Y ahora con el asesinato de este hombre cercano a Lazo, ¿tú no crees que eso propiciaría una recomposición política que pueda llevarse a Luisa y no pueda ganar? Porque hay un shock, hay un shock político ahora mismo. Y el tipo venía creciendo, el tipo venía en cuarto, venía creciendo. No iba a ganar, pero lo que quiero decirte es que eso no podría cambiar de alguna manera los resultados. Porque fue un asesinato. Esto es shock, esto es shock. Esto es del libro de la doctrina del shock. Lo que pasa es que el ejemplo que pones, creo que no se corresponde porque a Gortari no le convenía que ganara el de su partido. O sea, es una vaina como mierda. Sí, pero al final ganó uno de su partido. Lo que pasa es que ganó uno de su partido que le convenía. Exactamente. No era por el partido, era por el candidato. Era pero que... Por eso yo digo, era uno que no le convenía el candidato. Pero lo que más le convenía a Lazo es que Fernando ganara las elecciones. Eso era lo que más les convenía. El problema es que las elecciones ya son el 20 de agosto. Y Lazo y Villavicencio no pasaba del 10%. De los ocho candidatos, él era el cuarto, y no pasaba del 10%. Y González tenía casi un 30%. No había forma de que ya el difunto pudiera ascender. Entonces, ¿qué pasa? Que es una medida desesperada. Pero en Ecuador eso se ha dado porque antes de Correa, como dicen, Ecuador era un desastre. No, 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 Ecuador era un desastre. Y un presidente fue asesinado en el año 1979 o el 80. ¿Cómo se llama? Jaime Roldós. La muerte de Villavicencio es un acto desesperado. A ver. ¿Desesperado de quién? ¿Desesperado del sector de Lazo? Del sector de Lazo. Oye, ahora, pero Maracay. ¿Y dónde tú sacas eso? Bueno, lo que pasa es... Bueno, pero ese es el simil que te estaba haciendo, coñazo. ¿Desde dónde yo lo saco? Tú dices que no parece porque estás haciendo lo mismo que te estoy diciendo. No, lo que pasa, oye, es que a Gortari no le convenía que Colosso ganara. ¿Por qué? Por un asunto personal. Porque se le iba de las... Se mató a Colosso. Disculpa. A Colosso y se puso a un tigre que le convenía al establishment. O sea, a él. Disculpa. Pero porque se le iba de las manos. A Lazo le convenía que Villavicencio ganara. Pero ya faltan 20... ¿Qué? ¿Cuánto? Falta un poco de días para las elecciones. Sí, pero por ejemplo, dice, vamos a matarlo, martirizarlo y ponemos otro y ganas. Vamos a matarlo y ponemos otro y ganas. Eso es lo que te estoy diciendo. Eso es lo que te estoy diciendo, Maracayo. No se ha entendido exactamente eso. Yo entendí lo que Maracayo entendió que esto explicaste. Mira. Déjame terminar porque es que no me han dejado terminar. Quieren acusar a Correa de esa vaina. Cuando estamos hablando de un candidato que se metió con las pandillas de Ecuador, que son unas pandillas muy peligrosas y que ni siquiera Correa pudo con ellas. Ni siquiera Correa. Este Villavicencio, que para mí, yo, o sea, los pocos que conozco de él, no me inspiraba para nada confianza. Agarró el tema como promesa de campaña, el tema de combatir las pandillas. Y estaba haciendo muchos elogios a la política de Bukele. Y las pandillas de Ecuador no quisieran nada que se le parezca a Bukele, ¿verdad? Porque lo sabemos. Bien. Se puso a amenazar a esas pandillas. Es público, tú lo acabas de decir. Las pandillas, ah, ok, me van a amenazar, ok, muy bien. Se abrió ese frente. Bien. Está el tema del desespero del sector de Lazo. Que si gana esta muchacha, Luisa González, que obedece a la corriente de Correa, Lazo va a tener problemas, señores, porque Lazo disolvió la asamblea para librarse de un juicio político de las acusaciones de corrupción que le estaban haciendo. Ese señor va preso si pierde las elecciones, si gana la corriente de Correa, que es la que va a ganar. ¿Que va preso quién? Lazo. Lazo. ¿Por qué? Por las acusaciones que tiene. Sometido, no preso. Bueno, bueno, en lo que se averigua va preso. El problema es que tú eres correísta. Ese es el tema, que tú eres correísta. No, no. No, no. Se la suelta que tú te has... No, tú eres imparcial. Es que la muerte de Villavicencio al único que puede beneficiar, porque ya lo están dando al único. Y a Correa no lo beneficia, porque deja sola a su candidata. A Correa no lo beneficia, porque le quieren tirar ese muerto a Correa, para ver si bajan en las puntuaciones. Eso es lo que yo te decía de Leonardo Colosio, está bien. No, no, pero que eso es como un entramado, una conspiración. Ahora bien, en términos simples, Correa tiene a su candidata, y el contrario tiene a su candidato, y se mueve el candidato contrario. ¿A quién le conviene? Directamente. Y no a Correa, a él no le Correa. ¿Y cómo tú lo sacas de la ecuación? Tan fácil. Para venir a hacer un entramado, no, porque él crecía poco con eso. Pero que ese candidato, ese candidato valía más muerto que vivo, porque ese candidato no pasaba de 10%, no era ninguna amenaza para Correa. No es solamente eso. No es solamente eso, señores. ¿A quién le convino la muerte de Peña Gómez? ¿Le convino al PLD que Peña Gómez muriera en el 98? No es lo mismo. Ah, no es lo mismo. Sin embargo, se arrasaron en esas elecciones. No es lo mismo. ¿Tú vas a comparar a Fernando con Peña Gómez? No, no estoy comparando a uno con otro. Estoy comparando a la pérdida, el efecto que tiene en el público, y cómo la gente se va de boca a votar por el partido. No tiene el mismo efecto. 10% tenía vía licencio. Que se muera Valita Trujillo, que apira a la presidencia, a ver si va a venir una desbordada a votar por su partido. Lo bueno ahora es que en 10 días son las elecciones. No, a Ramfi la verdad es que el pobre Inferino no importa a nadie. No, pero es que Ramfi no tiene una gente... No me de bien el tema y... Tiene razón. No voy a caler en el gancho a esto. Oye, mira, no es lo mismo tú tener a un candidato que le vaya bien o le vaya mal, no importa, pero que tiene algo de popularidad, que por azar, azar está el destino, ¿verdad? Muere en un tiroteo, que todavía me imagino que debe tener investigación, y que eso, número uno, hace que el público se sienta dolido. Y muchas personas que no se levantarían ese día para ir a votar porque, ay no, me da pereza, lo van a hacer. Tú vas a tener personas que estaban dudosos y ahora entienden que como le echaron la culpa del muerto a este bando, ah no, yo tengo que salir a votar por el otro bando porque es el delincuencial. Tú tienes la forma de culpar a las pandillas y ahora el que haya ofrecido enfrentar a la pandilla se convierta automáticamente en el bueno. Hay una serie de cosas que cambian solamente con el impacto que tiene en el público y que ocurra precisamente a 10 días. Es lo que hace que el impacto se mantenga fresco cuando llegue la hora de las elecciones. El ex presidente de Brasil, al que apuñalaron, ¿cómo es que se llama? A Bolsonaro. A Bolsonaro. Fíjate lo dichosa que fue esa apuñalada de Bolsonaro. Bolsonaro era un candidato común. Lo hace ganar casi. Pero eso fue parte importante de lo que lo hizo ganar. Sí, pero lo apuñalaron. Pero tú estás hablando a mí de un candidato con posibilidades en el poder. Pero él tenía posibilidades reales. Correcto. Quizás eso lo terminó de consolidar, pero él tenía posibilidades. Pero el efecto del shock en el público es el mismo. Tú tienes un grupo de personas que tal vez estaban dudosos o que estaban perezosos y no iban a votar y se animan. Te lo comparé con el caso de la muerte de Peña Gómez. No por comparar al político, sino al efecto. O sea, que si le hubiera hecho un tiro en un pie en arno de calle. Mi hermano, mire, usted tiene dos sectores muy poderosos. El presidente de la república que no quiere caer preso y que tiene el poder político. Y Correa no. Y tiene las pandillas de Ecuador. O sea, son dos intereses con un enemigo en común. Ajá, dos. ¿Verdad? Y Correa no, pero no me ha pillado Correa. O sea, Rafael Correa, ex presidente de Ecuador, tiene intereses y tiene poder y está fuera porque está el bando contrario en el poder. Y él quiere llegar con la de ella. ¿Por qué tú lo quitas? Pues lo más fácil del mundo es quitarlo del medio. Pero Correa está ganado ya con su candidata. Aquí está puntera. Esto es un acto desesperado. A ver qué pasa. Si provoca una segunda vuelta y una baja. Este evento puede cambiar. Oye, ahora. Bueno, señores, esto es la quinta pata. Se me dio en conspiración. Aquí están todos en conspiración. Bueno, recuerden, bueno, también Mario Herrera, Edwin Cruz, Delio Medina, José Maracayo. Recuerden suscribirse, darle like, comentar, diga lo que usted quiera respecto a lo que hemos hablado, si un disparate o lo que hemos dicho, si nos acercamos a la realidad. O su propia versión. Si estamos viendo demasiado CSI. Bueno, lo que ustedes quieran. Recuerden suscribirse, darle like, comentar, campanita, activar, toda esa vaina.